Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aquel hombre célebre por sus frases como Es sin miedo al éxito, piensa en tu nena y en tu ex, y uh la la chulada, logró lo que pocos, unirse al elenco de una de las series más populares de los últimos tiempos e incluso, dicen bien podría superar con sus enseñanzas, a Johnny. No obstante, no hay que ir tan lejos, pues el sensei decidió compartir sus conocimientos en el entrenamiento en el gimnasio comunitario ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de los más populares en el país, luego de que el entrenador se hiciera virial por la forma en la que motiva a los chicos presentes. Resulta que las barras praderas decidieron innovar en sus entrenamientos y esta vez le harán competencia a Cobra Kai, con la intención de seguir ayudando a los chavos a alejarse del mal camino. Y por si fuera poco, Paul Villafuerte logró lo que nadie pensaba, conseguir el reconocimiento de John Cress. El fundador de Cobra Kai reconoció que Paul es el sensei más badass, pues es un hombre que se enfrentó a la muerte y la venció sin temor, razón por la cual admitió es un verdadero ejemplo a seguir y le recordó que sin miedo al éxito, papi, si bien el video es tan solo un promocional de la nueva temporada, es inevitable no sentir emoción al verlo, pues no solo vemos a Cris echándole porras a un mexicano, sino también vemos un ejemplo de resiliencia y qué mejor que cerca de una de nuestras series favoritas. Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar la campanita para que recibas más contenido de... ¡Esto es noticias tu canal!